Seré un policía Ponte que te hablan y te invitamos No te preocupes más Mira me veo bien guapo con uniforme de policía Míralo, Ferquiot el Policeman Vámonos Ve a la línea de meta ¡Ahhh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ahhh! ¡Ustedes tienen que atropellar, no? ¿Tienes que atropellar? ¡Si, wey! ¡No mames! ¡Está chido ese pedo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A la verga, loco! ¡A la verga, loco! ¡A la verga, loco! ¡A la verga, loco! ¡Ah, malditos! ¡Ahí vienen! ¡Ah, pobrecillo! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh, no seas punto! ¡A la verga! ¡Ah, no mames! ¡Hola, bebe, loco! ¡Corre, vuelo, me acelero! ¡Cuando estoy contigo! ¡Opale! ¡Ay, cabrón! ¡Corre, vuelo, me acelero! ¡Ciclista! ¡Ah, no mames! ¡Me está chido esta partida, wey! ¿De qué? ¿Algo? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, no mames! ¿Qué pasó, Choyito? ¡Eh, se cayó este! ¡No, no mames! ¡Me quedo yo, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Murió Vice! ¡Hijos de puta! ¡Ya voy a llegar a la meta! ¡Ole! no mames, no mames, no mames no mames, no mames a la verga, a la verga no te pasen de verga no mames, no mames, no mames a la verga la meta, la meta ea aaaay che manica hasta la vista vamonos, nada, creen que van a ganar malditos tal vez ada vuelvo para alla, a los cimooo ya les descargo la shit ES MADRIDDIMENDO Ya llegué pero me dijo que la que estaba en la partida estaba llena de jugadores No, si, ahorita, ahorita, ahorita dije que online se acabó Hijo de ese puto malo puede ser Ah, te pelaste, maldito Vamos, tú, tú No, no Nos las has matado, nos las has matado No, la escalera, la escalera Qué hijo de puta güey Súbete, súbete a la bici, súbete a la bici Hijo de puto Ya voy, ya voy, pegante, aguanta Y ya va a llegar, no mames, no mames, no mames No mames, no mames Eso, eso, ay, ay, no Ay, miren, ay, ay, casi no agarran No estás, pendejo Ya ganamos Ya, ganador, papá Ahora sí, vamos a modo libre para que ponga la de la del atraco Fine, fine, fine Pero mejor haz un... Ay, el uniforme de policía está chido Graviemma, papá El uniforme de policía está chido No Christianity está en parte de la canal Bye, el équipe de licencia está chido Lo que dice todo...